¡Suscríbete al canal! Te lo he dicho y ni siquiera me llamo Frederico Así que... Cuidado Cuidado ¿Esto es un botón? ¿Qué contiene? Contiene un botón ¡Dame acá, pica! ¡Tu puta madre! ¡No! Lo habéis hecho a posta Me odia La gente me odia Tío, tía, violí Tío, tía Y esto es muy bonito y tal Pero no... Los de arriba Aparte de imponer No puede ser No puede ser ¿Dónde está la otra? La que me falta No me lo creo ¡Ajá! Sabía yo No sé, sabía yo Y ahora tengo que no morir ¡Coño! Pues un poquito más y a tomar por culo Pero mira, 5 de 5 con 2 muertes 55 segundos 5 de 5 con 55 de 5 segundos ¿Vos final? ¿Hola amigo? Tú no me conoces Pero yo llevo tiempo siguiéndote Quiero que me des cierta información que necesito Tú decides Por las buenas O por las malas Me mata ¡Corre! Sí, sí Es que me das miedo Una cosa se puede Es que estaría guay Que lo mataras y ya está Y ya se acabó el correr Y todo ¡Eh! He rebotado mal Oye Pero se la gas Me cago en Tío Solo es apuntar bien, eh Tiamile De verdad Salud A la vuestra Esa es ¡No! Bueno, de todas formas Lo tenía demasiado cerca Estaba muy incómodo ¡No! ¡Me quería y no me deja! ¡Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Como para no tenerlo cerca Si el tío no hace más que acercarse Y acercarse y acercarse A morir ¿Y qué pasa si, por ejemplo, me pongo detrás? Vale Han pensado en todo Eh, ven aquí, ven aquí A lo mejor se puede, hay un truco de que se quede ahí O yo qué sé, tío Corre, niño Una vez lo mate Imagino, o lo mate, o lo venza O yo qué sé Lo que haya que hacer al final de esta fase Seguro que se explica un poco de qué ha pasado Porque, claro, los malos siempre explican todo su plan ¿Es this una oportunidad de derrotar Al bueno de la peli? Vamos a perder tiempo explicando todos los planes ¿Llego? No No Mejor no jugársela entonces Todavía no tengo calculado la distancia de dash Vamos ahí Al primero Al tercero Y aquí ya sí Que puedo llegar a este En teoría Pero la he cagado Corre, tío, Miles Corre, tío, Miles Corre Eh, le he dado el... Le he dado muy tarde Yo... No me lo creo Lo que acaba de ocurrir Pero es la segunda vez que me pasa Así que me lo tendré que creer Ahora se llegó al tercero Mira tú Que... Y ahora incluso llego ahí arriba Y ahora... Bueno, es que... Cuando haces el dash Imagino que te has dado cuenta ¿No? Mira Cuando haces el dash Se ralentiza el tiempo Pero cuando dejas de hacerlo Vuelve A la normalidad Y eso me acaba de jugar una mala pasada Pero... Eh No te preocupes Le he dado Te lo juro que le estoy dando al dash Antes de tocar el pincho Ya sé por qué pasa eso Pero tío Lo oís, ¿no? Que a veces se buguea un poco Pues cuando haces el dash Muy cerca de la pared No le queda claro Si estás en el aire o no Y hace cosas Si, hombre Claro Si, te parece un marciano O algo así Bueno, yo no voy a decir nada Porque los momba estos También parecen Marcianos o algo Oye, ¿quieres llegar, por favor? Cuando te ocurre eso A la otra superficie Es que llegar, llegas Lo que pasa es que no te da la gana Te paras a la mitad O... Es como si llegas Llego ¿Llego? No llego Pero Que te juro que le doy al botón de dash Te lo juro Pero A ver Que tenía que esperarlo allí ¿Verdad? Yo como un loco Me he puesto ahí A correr y correr Y correr Estaba ahí al final Y he seguido corriendo Corre, Forest No lo dicen Pues eso A correr Se ha escuchado el Fiu Le he dado Al dash ¿Ves? Ha vuelto a pasar lo de antes De cuando dejas de hacer el dash La velocidad Vuelve a la normalidad El cohete Corre bastante más Y te la lía Uy Tiene la puntería El tío este Ahora está practicando Cada vez que me muero Vuelve al principio Y practica más Y más Y más Le he dado Tío Título del vídeo Le he dado Espérate que Digo Espérate que eso me iba directo Y justo me envía otro Directo Llevo tanto jugando Que Esto pasa a veces Cuando mueres Muchas veces En el mismo sitio Después como que Te frustras Aunque no estés Ni enfadado Ni nada Pero te frustras Y Dejas de jugar bien No Hay que saltar Ese sí que ha sido fallo mío 100% Bueno Todos son fallos míos Por ejemplo Aquí darle muy tarde Pero es que Oye Aquí no sé Que ha pasado Veía como me daba El cohete Y me ha asustado Como lo he hecho tan perfecto Eso era tan perfecto Que me ha asustado También Ahora no Ya no me va a salir nunca más No lo voy a intentar Oh no He perdido tiempo Esto es Saltas aquí Y ahora sí Así es como se ahorra más tiempo Creo yo Vamos aquí Ahora el tercero Ahora Pero No Dos No 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 ¡Suscríbete! Vale, había que entrar aquí Yo lo he esquivado pensando que eran pinchos o yo que sé No te escondas, amigo No te serviría de nada, nos volveremos a ver Y se va ¡Adiós! ¿Quién era ese? Hostia, chaval No sé, pero me cago en su Chingada madre Vamos a pasar del De la notita Cuidado Oye El otro día me pareció Que nos seguían, ¿no? Un tío un poco raro en una nave flotante ¿Te suena? Lo vi a lo lejos, pero aún así algo en él me resultaba familiar Es mi padre Ahí I have gases Rana del demonio Fuera Habéis visto mis intenciones, ¿no? Para la próxima apunta mejor Es que las esquivo de puta madre Se me da bien esquivar ranas Estos son setas Pero el otro son ranas, creo yo Yo he visto ranas desde el principio Oh Oh, oh Un fallo en Matrix ¿Es esto una cúpula o es? Venga, otra vez el mismo fallo Ahí está No llego Hostia, pues sí 0 de 5 Pero Es que a ver Vale Esto tiene pinchos Pero Si subo Encima Vale Vale Me la he jugado ahí Un poco Uf Ya habrá que abajo del todo, ¿no? Me imagino Menos mal Menos mal Que no he muerto ahí en el final Se me ha hecho más largo bajando que subiendo ¿Verdad? 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 5 de 5, nada mal ¡Cuidado! ¡No me lo puedo creer! Lo que me acaba de pasar es de World Record Guinness en 2021 Tío, tío ¡No! Quiero morir porque es muy fácil conseguirlas todas en este nivel, es tan lineal no hay que buscarlas, es solo ir en la dirección correcta y conseguirlas y ya está ¡Oh, shit! Si tocas eso te mueres directamente aunque no haya rayo Que a ver, tiene sentido, ¿no? Pero ha sido un poco una puchara Sin dash no hay problemas ¡Oh! 8 muertes ¡Qué ridículo! Era fácil ese ¿El agua qué pasa? ¡Hostia! ¿Se puede nadar? Y una pregunta ¿Se puede hacer el dash aquí dentro? No Esto me recuerda a las Terix de Master System No sé por qué Vale Vale Se puede correr bajo el agua by the way por cierto, parece ser Concedís conmigo en que eso lo mejor es hacerlo recto incluso usando la cruceta ¡Ah, no! ¡Que se va para abajo el tío! Me cago en... Que ni siquiera es por ahí el final del nivel, parece pero... Me ves que me importe mucho eso Lo quiero hacer Lo he intentado ya cuatro veces ¡Es una cuestión personal! No hay por qué tener tanta prisa realmente Yo no sé esto que abre No sé si es justo esto de aquí ¡Ah, vale! Ahora lo he visto Vale Entonces si hay que tener prisa Perdón Yo creía que no había que tener prisa pero hay que tener prisa y he dicho que no lo siento mucho pido pido perdón ¡Ah, paso! Paso Pero no por nada sino por el... Por vuestro tiempo El que esté viendo el vídeo entero va a decir ¿Dónde va este? Todo el día aquí para un... Una cosa que ni siquiera es necesaria Ah, míralo Ahí está Está tensa la cosa ahí Está muy... Estrexio 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 Hay una ahí Efectivamente Esto para subir no llega Pero si hago esto y me choco con esto Ah, vale Más fácil que todas las cosas Eso era más que nada para echar un vistazo a lo que había ahí arriba no te creas que pensaba llegar a ningún sitio Tío Dio Vale, esto no es difícil Lo que es difícil es Es que es para la última nota musical Vamos a intentarlo Perfecto, niño Pasote ¿Qué nivel es este? Nivel 5-6 ¿En 23 minutos? Sí, yo creo que lo voy a intentar Y además tiene pinta de molar Por el tema de A ver, así Con la inercia La inercia Justo la inercia es lo que me ha jugado la mala pasada ahí Otra vez A lo mejor le puedo dar antes Vale, es que si os fijáis Cuando haces el dash en el aire Todavía baja un milímetro más Y ese es el milímetro el que me mata ahí Ahora lo que me está matando es mi estupidez Otra vez más Molaría como concepto también que las notas musicales Te dieran el dash igualmente Bueno, da igual porque no había conseguido todas las notas Y aquí es fácil Lo quiero hacer Y lo haré Vale, creía que me habían dado un logro Y era Que he recibido un correo electrónico Digo, ya está Soy el puto crack Me han dado un logro Que por fin Refleja mi habilidad Consigue Tres notas musicales Sin tocar el suelo No es un mal logro Pero no es conseguirlas El logro tendría que saltar Cuando vuelves a tocar el suelo Cuando estás ya en una zona Segura Tío Un milímetro y medio No, no la voy a conseguir Bueno Intentaré pasármelo De todas formas Ahí Ese salto Hay que calcularlo Tipo Para saber cuándo va a estar el tío ese abajo Lo puedes matar y quedarte ahí Ahí No he rebotado O si he rebotado no me he dado ni cuenta Falta de respeto Increíble Impresionante Like si lo consigo O sea, like si crees que lo consigo No puedo haber dicho eso Y estar muriendo todo el rato Vale, gracias Vale, gracias Se me ha escapado el joystick Se me ha escapado el joystick Uf, va, por fin ya está Oh, sí Oh, sí Estoy sudando, chavales 37 muertes Nada menos Pues nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós No, 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 no No, no, no CC por Antarctica Films Argentina